Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Gigi Prieto y estamos en una nueva noticia Hace, pues, escasos minutos se han anunciado los juegos de Playstation Plus del mes de enero Y ahora me diréis, si Prieto, ya se sabían, ¿no? los de Playstation 4 Si, pero no se sabían los de Playstation 3 y los de Playstation Vita Por lo tanto, Sony, a través de su Facebook, ha anunciado los nuevos contenidos Que recibirán los miembros de Playstation Plus durante el mes de enero Nos dejan un nuevo vídeo que podéis ver en la fuente de la descripción Y los juegos son los siguientes Infamous, First Light y The Swapper en Playstation 4 Ya sabéis, tal y como ya se había anunciado con anterioridad Los juegos con los que podemos hacernos serán Infamous, First Light Que es como una expansión independiente que salió de Infamous, Second Son Y, pues bueno, y The Swapper, que es una aventura que tuvo mucho éxito de puzles de Facepalm Games Estos son los juegos de Playstation 4 En Playstation 3, atentos, Duque Tales Remastered y Prototype 2 Juegazos, ambos dos Respecto a estos juegos de Playstation 3, hay que decir que Duque Tales Remastered Es la remasterización en alta definición de este clásico de Nintendo Basado en la serie de Patoaventuras Chapo por este juego, es un clásico, tenéis que jugarlo Y Prototype 2, la secuela de esta saga de juegos de mundo abierto Y que tiene su porpoderes, juego bastante parecido a Infamous, Second Son Bueno, se han comparado siempre mucho Y luego en Playstation Vita tenemos a Duke Nukem, perdón, 3D Y Wadave, estos dos juegos son los escogidos Duke Nukem 3D, el mítico juego de acción en primera persona protagonizada Por este personaje mítico Y Wadave es un título indie Serán los juegos de Playstation Vita Así que espero que os haya gustado la información Como siempre, like y favoritos Y atentos a esta noche, a la última hora De lo que sea, de Playstation Network Porque hay bastante información Y la verdad es que, pues bueno Mucha gente ya puede jugar Y despacito Un abrazo y hasta la siguiente, chao